Un paseo hacia ningún lugar, damos un rodeo y entramos en un bar, parecía tranquilo, se podía incluso hablar, ponte aquí unos litros, que esto del beber es como el rascar. Todo es empezar, siempre bebemos más cerveza, de la que podemos tragar, vaya puta borrachera hemos cogido, ya no veo de cerca ni de lejos, no veo nada de nada de nada, pero aún pienso, luego aún existo, no reímos solos, no reímos con ganas, no nos da la gana de ponernos serios, de ponernos, de ponernos serios. Nos reímos solos, nos reímos con ganas, no nos da la gana de ponernos serios, de ponernos, de ponernos serios Juntamos dos mesas, porque están a punto de llegar, otros tres colegas que tienen otra historia que contar Pero ese es otro tema, que con el tiempo ya saldrá, ahora tengo un problema Esto del beber, conlleva evacuar, vuelvo en un flip-flash, siempre bebemos más cerveza, de la que podemos pagar Vaya puta borrachera hemos cogido, ya no veo de cerca ni de lejos, no veo nada de nada de nada Pero aún pienso, luego aún existo Nos reímos solos, nos reímos con ganas, no nos da la gana de ponernos serios, de ponernos, de ponernos serios Siempre bebemos más cerveza, de la que podemos tragar, vaya puta borrachera hemos cogido Ya no veo de cerca ni de lejos, ya no veo de cerca ni de lejos, no veo nada de nada de nada Pero aún pienso, luego aún existo Nos reímos solos, nos reímos con ganas, no nos da la gana de ponernos serios, de ponernos, de ponernos serios Nos reímos solos, nos reímos con ganas, de ponernos serios, de ponernos, de ponernos serios No, 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 no Se pone loco con la cerveza